Dime que su muerte no fue en vano, que encontraste la información Es un mapa de un templo o algo así Muy bien AJ, podría ser importante Echaré un vistazo Y gracias por haberme hecho caso Muy bien señores, hola que tal, los saluda Dux y bienvenidos a un capítulo más de Far Cry 4 Y bueno, ya hemos matado a todos los cazadores de aquí Y tenemos nueva misión, ¿no? Tuve que ir con mucho sigilo Muchísimo sigilo A ver, ahora vamos a ver el mapa Porque estamos acá y tendremos Ah, su madre, que está metido re lejos, weón Tenemos que hacer la misión esta, la de Zabal Y que esto de acá Campamento Lo que tendría que hacer Tendría que vender las cosas que he robado Pero vamos a hacer un viaje rápido Aquí está aquí Brada Ok, vamos a hacer un viaje rápido, ¿no? A vender cosas A vender cosas Bienvenidos a Far Cry 4 El juego está muy bueno Bueno, bueno, vamos a vender cosas Vamos a... A ver qué otras cosas nos esperan aquí A ver Tengo que ir a la tienda Tengo que ir a la tienda Vamos a ir a la tienda Vamos a ir a la tienda acá A ver Vamos a ir a la tienda Vamos a las tiendas A ver Ok, nuevas armas Venta rápida Venta rápida, ¿no? Sí Ahí está Es una venta rápida Comprar Chaleco antibalas Un montón de cosas Un montón de cosas acá Objeto de Surkia Vamos a comprar esto de acá Granada Cargarse 4 Si está bien así Vamos a hacer más Es un modo más antiguo Y más tranquilo de matar A ver Ahora Vamos a hacer la siguiente misión De Badra Debería hacer misiones secundarias Para poder desbloquear Este Toda esta cosa de acá Pero bueno Siguiente misión Vamos por la de Badra Badra ¿Dónde está la B? Ahí está, vamos Debo estar cerca, Badra Badra Si no me equivoco Las niñas, ¿no? Las chiquititas Ah, carajo, mira No podemos enviar a nadie Ahí mi arma No hay ayuda disponible ahora Se me escapó el maldito animal Ese huevón Lo quería matar Allí está el puto, mira Vamos a hacer la misión de Badra A ver Qué cosa nos Nos manda hacer la chica esta No, a ver No creo que esté tan lejos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Un montón de hierbas Acá, eh Aquí está, mira La misión de Badra Y necesitamos la carne ¿Vienes a honrar a las familias? Jamás había visto algo semejante Bueno, jamás he visto a alguien andar con las cenizas de su madre Sí ¿Crees que el funeral de mi padre fue así? Yo era muy pequeña Pero su muerte puso fin a la senda dorada Todo sería diferente si hubiera muerto luchando Pero no lo hizo Fue asesinado ¿Asesinado? Espera, ¿qué sucedió? Lo único que sé es que lo asesinaron en su casa al este de Banapur Aún sigue ahí ¿Por qué no vas y descubres más sobre él? Pero ten cuidado Nura ahora controla la zona Tengo que ir Ahí se va Badra Pásele, niña, pásele Muere más gente de la que podemos incinerar Y la ceniza está convirtiendo el agua del agua en ácido Bueno, hay que investigar Ok, ¿qué historia de acá qué es? Jodie y Reggie Debería yo hacer viajes rápidos Puesto liberado Creo que la más cercana es la de... Es la de Sabra, ¿no? Vamos a hacer un viaje rápido Vamos a hacer la misión de Sabra, ¿no? De Sabra, o Sabra, como se diga ¿Qué hice? Rescate de rehenes Todavía no, todavía no, pues Creí que había rescatado rehenes, pero... Todavía no le he peleado Quiero salir de acá Ahora lo que hay que hacer Irnos a Sabal Perdón ¡Hala, shit! Si está lejos, huevón A ver si consigo un vehículo Para ir más rápido Y esto, mira ¿Puedo volar? A ver La cagada, abuelo, mira Y llego rápido ¿Puedo llegar rápido? Mira, Foro Llega rápido, Altair Tú puedes Bienvenidos a la casa de Sabra Llegaremos en unos momentos Ahí Llegué Ahí está Mi mod Pro, eh Super pro La mod Bueno, esa cosa ahí ¿Qué pasa? ¿No puedo entrar? ¿Y ahora qué pasa? Sabal ¿Tan importantes eran los datos del campamento? ¡Ni siquiera los leíste! Escucha con atención la información que voy a decirte Esto es serio Dejaste morir Nueve de mis mejores hombres No te enojes Me pasaron en una situación difícil La elección correcta era obvia Tu padre hubiera hecho lo mismo Es la senda dorada Es la dirección que seguíamos antes de que muriera Y todo se fuera al carajo Amita no lo entiende Siempre antepone sus objetivos Es rastrera Subversiva Y siempre sacrifica vidas Por eso acepté el reto Lo acepté Porque conocí a tu padre Y respetaba su visión Debes aprender lo que le motivaba Lo que nos empuja Ve al monasterio Instruyete AJ Vamos al monasterio entonces Si ahí es donde me quieres ver Intercambio cultural Oye, ¿y mi helicóptero? ¿Y mi helicóptero? No, mi helicóptero Aquí está No es por nada Pero él está pro huevón Vámonos 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 al monasterio Soy el tío Pagan ¿Qué tal está mi sobrino favorito? Cuéntame AJ ¿A quién apoyas? ¿Quedaste prendado de la dulzura de Amita? ¿O te encandilaron los risitos Y la mandíbula de Chico Malo de Zambal? ¿Ah? Cada uno elige su estilo de vida Él no es mi tipo A pesar de las presunciones Que se hacen por mi forma de vestir En realidad, bateo para el otro equipo Querido Tú deberías saber mejor que nadie Que solo existió una mujer para mí Ok, ahí está Vamos con Raju Aguanta Aguanta, no puedo bajar ahora No puedo bajar Bajando, 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 bajando A la verga El coto Aquí está Raju Ah, el hijo del gran Mohan Zabal me contó que estás preparado para aprender lo que inspiraba a tu padre Banashur, dios de dioses Cantó para hacer existir al mundo Y por eso le damos gracias Damos gracias a los dioses por darnos la vida Ok Toma una cesta de ofrendas Completa la peregrinación con Chalhama ¡Qué alegría! Faltaba uno más Es terno y fugaz como una voluda de humo dulce. El incienso representa nuestra mortalidad. AJ, ese mapa que recuperaste es del monasterio. El ejército atacará tu posición en cualquier momento. Quédate adentro, el ejército va a atacar. Ok, viene el ejército a atacarme. AJ, viene el soldado. Toma armas de las cajas. Vamos a poner las minas. Tengo que irme de cacería sí o sí, eh. Tengo que hacer misiones secundarias, a huevo. Vamos a aguantar, señores, el monasterio. Vamos a aguantarlo. ¡Están atacando las estatuas sagradas! ¡Están destruyendo los íconos! ¡Ah! Hay que evitar que destruyan esas mamadas, supongo. ¡Muero sin desarmar! Están atacando a los monjes, vayan a las puertas. Atacan a los monjes, vayan a las puertas. ¡Van a buscar las armas! Están intentando volar las puertas. Hay que levelear acá sí o sí. Uy, esto está allá arriba, a ver si llego rápido. Corre, 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 corre. Espero llegar rápido. Vuelve con Raju. Ajay, gracias. Intercambio cultural, misión completada. El karma. Ok. Amita, el monasterio está a salvo. Ahora Zabal se dará cuenta de la importancia de los datos. Si no hubieras conseguido el mapa, jamás hubiéramos detenido esto a tiempo. Bien hecho. Bien hecho, Jay. Pero... Supongo que cuando este video esté en YouTube ya estaré en nivel pro, super alto. Oh, me quemo. Yo quiero mi avióncito, men. Aquí está, mira. Aquí está mi helicóptero, pues, super pro. Vámonos. Yo me quedo con esto, men. Yo vuelo. ¡Una águila! 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 ¡Llegamos! Estamos realtos. La misión de L. ¿Dónde está este viejo? Acá adelante A ver Oh, mira ¡Ele! ¡El! ¡Lájimos! Mis manos para la guerra Mis dedos para la lucha Son los albos Te lo traduzco Haz lo que hacen los soldados Aunque eso signifique Pisar un país impío como este Como soldados Nuestra voluntad asesina Protege a los nuestros ¿Y qué necesitamos para cumplir ese propósito? ¿Fe? ¡Armas, AJ! ¡Armas! Sin ellas ¿Cómo pasaremos por el mar de la angustia Y aplacaremos las mareas crecientes? ¡Ayúdame, AJ! Y la senda dorada Recibirá sus armas Ok Ok ¡Alabado sea Dios! ¡La venda que cubría tus ojos Ha caído! Un helicóptero Se estrelló mientras sobrevolaba las montañas Con un cargamento Necesito que agarres este rastreador Y me traigas el cargamento Antes de que el ejército lo recupere El señor te proporcionará un medio de transporte ¿Qué te parece? Amén Amén ¡Vete ya! ¡Ve! ¡Ve, AJ! ¿Y este bombón de acá? Es una pandilla De gorilas De gatillo Encuentra el Sherpa El Sherpa El Himalaya ¡Ah, carajo! ¡Motamos un Sherpa! La cagada Encuentra una máscara de oxígeno Don Ginous El rastreador que me diste dice que Me estoy acercando a lo que sea que buscas ¡Gran noticia, AJ! Ten cuidado cuando llegues al lugar del accidente Es probable que el ejército real haya enviado hombres Para capturar el cargamento del helicóptero Abátelo si es necesario O escabullete como un ladrón nocturno ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok, hay que rastrear Dice El rastreador de objetos Se equipa automáticamente En la zona de búsqueda Que rollo con esta mamada Buenas perros A la chucha A la chucha ¿Qué es esto? ¿Dónde están las armas? ¿Dónde están las armas? Localiza los cargamentos Ok, vamos por allá Ok, se me acaba el oxígeno y se me acaba la batería de headset Ok, se me acaba la batería de headset ¿Qué pasa cuando están las armas? ¿Qué pasa con él? Ya lo he visto Ni sequira sabía dónde había caído el helicóptero ¡Adiós! Llegaré Se mataba el headset ¡Corre! ¡Que sea la misión de rápido! ¡Go, go, go! ¡Vuelo! El caramelo también está arriba ¿Cómo subimos? ¡Gracias! ¡No! ¡Paldición! ¡Está vacío! ¡ huh, joven! ¡kja11! ¡S biga, tengo! que rollo con el oso no que rollo con el oso gay no jodas viene el oso y nos hizo caca huevon que rollo con el oso ok no bueno que ya falta uno no mas el oso bueno el oso viene y nos hizo caca a todos ok subete aca 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 y se me acabó la batería headset completamente así que no escucho nada a partir de ahora no, no escucho nada, no escucho nada, no escucho nada, no escucho nada, ¿por qué? porque el headset se acabó, ¿por qué? porque no, 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 no cargué la maldita batería maldita sea, la verdad es que pongas tan huevada para poder escuchar cosas que pasan sí, 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 ese debía haber, acá esto, un momentito, un momento por favor el USB hay que meterlo aquí, a ver un ratito, hay que dejar el headset prendido, si no, uy, uy, uy vamos a meter esto acá, escuchen como, ahora sí lo puedo escuchar ay, what? Mr. Meowie un Mr. Meowie Mr. Meowie un Mr. Meowie de las nieves wow, otro Mr. Meowie what? ¿qué rollo contigo? el alcapón, déjame ¿qué rollo, Mr. Meowie? Mr. Meowie Mr. Meowie de las nieves, men viene el alcapón y me ataca por arriba ¡qué pedo con ustedes! wow, ¿qué me está atacando? maldita sea, me están sacando, me están haciendo caca, huevón bolsa, tengo que meterle la bolsa eso de acá no me sirve, huevón, tirar ok, vamos a ver si puedo crear algo ¿cuántos puntos tengo? tengo dos puntos, huevón 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 ahí está guay, ten el alcapón otra vez déjame muere, basura ah cabido, racita vaya, ok vamos loca me quedo sin oxígeno ¿dónde está huevón? está arriba puta madre hay que subir, hay que subir, hay que subir carajo carajo, qué rollo con el águila, men águila ok, déjame investigar ¡mierda! métele cuchillo hija de puta, men no me voy a dejar de hacer nada ya, déjame carajo quiero investigar el cuerpo ¡y no me dejan! tiene que ser esto pero si no son armas ¿por qué me envió aquí? hueve junto con Longimus vámonos oye, qué mamada esta, ¿eh? ¡ah! vámonos ok, esta misión está difícil huevón necesito volver con Longimus ¿dónde está Longimus? hasta que no lo veo me sale curar pero yo no me quiero curar quiero no, pues está hasta ahí arriba que sea esto está arriba pero ¿cómo mierda llego a estar ahí arriba, huevo? vamos a ver si este camino me guía quería marcarlo en mi mapa pero no se ve nada estoy retrocediendo lo sé puta ah ah No... Necesito... ...aire... ¡Porque me estoy acercando al Longimus! ¿Dónde está este abuelo? Si tuviese mi helicóptero Super Pro, hubiera llegado rápido hacia él. Pero no lo tengo. ¿Dónde está? Necesito... ...aire... Ahí arriba está... Ahí está arriba el Longimus. ¡Vamos, vamos! ¡Go, go, go! ¡Ok, vivo, avistado! ¡Yigan, adelante! Soy la cagada. ¡Longimus! ¡Carajo, men! ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¡Llévame de acá! ¡Sácame, idiota! ¡Uff! Gracias. Una caja extrañamente pequeña, tal como pediste. Creí que era un cargamento de armas para la senda adorada, por eso acepté. Y así está decretado que los hombres mueran una sola vez. Después, el juicio. Están mintiendo, y lo sabes. Lo llaman el círculo de la vida, pero la vida está construida sobre una pila de huesos. Devóralos, o te devorarán. Los animales lo llaman supervivencia. Los humanos. Cajita feliz. Lo llamamos negocios. ¿Esos son? Negocios, AJ. Negocios terribles. Tanta agua para esas piedras. Me salvé por un balazo en la cabeza. Mató a mi antiguo yo, el terrible, el que podría considerarse un señor de la guerra. Pero esa bala abrió un agujero en mi cráneo que dejó entrar la luz de Dios y fui bautizado en las cataratas de Goka. Ah, entonces, esos diamantes... Levítico 17, 11. Porque el alma de toda carne, su vida está en su sangre. Son remanentes de mis antiguas fechorías. Cada diamante es un pecado. Y he cometido multitud de ellos. ¿Y las armas para la senda dorada? Las tendrán. Y mejores. Ve, diles a Amita y a Zabal, que recibirán sus armas. Muy bien. Y quizás les interese saber también que Deplur está preparando un gran cargamento de opio en la vieja fábrica de té. Espera, ¿opio? Otro terrible negocio, AJ. Vamos, ve a decírselos. Cuando hayas acabado, ven a verme. Pues la obra del señor no tiene fin. Bueno, acabamos esta misión. El sermón de la montaña. Completada. Y ya me van a dar armas. Y como ven, ya tenemos... Uy, 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 tenemos más cosas aquí que hacer. Misión de la senda dorada. Esta es este... Para misión segunda. No, es el principal, huevón, lo de las espadas. Ajá. Ok, bueno. En el siguiente capítulo voy a ver si hago... Esto de acá. Misión de la senda dorada. Y también lo de Yogi y Rechi, ya que estamos cerca. Y ya supongo que en el siguiente gameplay podrán ver ya esto desbloqueado, ¿no? O una buena parte desbloqueada. Ahora que voy a estar haciendo misión de secundarias en Twitch. Bueno, gente, me despido. Fiduxa, live favorito, escopeta para más. Esperen por mi voz. Y obviamente ustedes y yo nos veremos hasta la próxima con más Far Cry 4. Las aventuras de Noah. Un abrazo. Bye.